Bueno gente, ahora ya estamos listos para irnos al Monumental, vamos a ir a ver el Clásico. Bueno, yo soy hinchada de Alianza, pero voy a infiltrar. Solo para apoyar a mi equipo, ¿no? Bueno, para apoyar a mi equipo, ¿no? Y bueno, esperemos que el resultado sea positivo para Alianza y hoy ganemos el Clásico como el año pasado, pa. ¡Gracias! 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 ¡Bajalo, bajalo, bajalo! ¡Argatito, chocuaro! ¡Chocuaro! ¡Viva, viva! ¡Se murió, mierda! ¡Vamos, nada! ¡Chocuaro, chocuaro! ¡Chocuaro, choc wiso! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está saliendo!